...del Tesoro General del Estado de la Defensa Civil, un monto aproximado de 10 millones de bolivianos. Acá lo importante es que estamos trabajando coordinadamente, estamos trabajando en equipo entre el gobierno nacional, los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales para atender a las familias damnificadas. Esa es la mejor manera en que podemos nosotros cumplir nuestra obligación de auxiliar, de dar seguridad a todas las personas y este trabajo en equipo está dando sus resultados porque estamos atendiendo de manera oportuna las necesidades de las familias damnificadas. Cada día está creciendo el número de familias afectadas y a la fecha tenemos 37.624 familias afectadas.